Va a dirigir Pozo, de izquierda a derecha va a mover, a Sprilla y Pirilla arrancó el clásico universitario, señoras y señores, la contra, acá está Pirilla, corre Rodolfo Moya, abierto a Sprilla, el colombiano que quiere, la apertura de la cuenta, el centro, le quedó Moya, la salida de Cauterucci, salvoso, tiro libre, peligroso para Católica, el centro, gol de hoy. Andaba en alto, marcaba Pirilla en 5 minutos del primer tiempo, apertura para San Martín, lo viene buscando el ratón, la pica, y la quiere encontrar Moya, insistencia del 14 de la U, pasó San Martín, San Martín, el centro, y se viene el gol de González, gol de la U, gol, gol de la U. Arriba Joino, Astorga, la media vuelta, gol de Católica, gol, 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 sabe de tiro libre, 18 minutos, a Sprilla, Cauterucci, que no se complica, mandando al coro, cuando el puto va a ser, insiste la U, arriba Rodolfo, Rodolfo y el segundo Moya, notable Cauterucci. La chistó muy bien el puto va a ser, a centrar en la Argentina. Este es Sergio Alejandro Joino, habilitado Vázquez, se viene el equipo de Católica, pero que hace González. Entró en un momento Víctor Hugo, el técnico de los azules, se equivocó Villagra, ganaba Faustino, fuerte, entrada de Lenzi, y a correr Moya, Moya y el segundo, Moya y el segundo. ¡Gol! Apareció el retorno, 31 minutos. Apoyo ruidoso, incondicional, de los debajo, Faustino que prueba, uy, algo en San Martín, el centro arriba Faustino, Pinilla y Ipa, liquidar, levantó por sobre el arquero, se lo perdió. Prácticamente toda la Católica busca el empate, Ormazá, va, la pelota en el palo, lo tuvo Católica. Ha habilitado Pérez, se abrió mucho el balón, se va por dentro Pérez, que cae en el área, que dice Pozo. Faustino y el 3 a 1, Faustino. ¡Uy, sentarse señores! Uno de descontrol, en la fiebre del fútbol en domingo por la tarde. Faustino. Y el centro, arriba, lo tuvo el chuchito San Martín. Alternativa A, Walker, B, Tapia, C, Álvarez. Cayó Joino, en el área de J, penal para la Católica. Lo fue a buscar Martínez, 4 minutos del segundo tiempo. Sonrisas cruzadas. Un botín y los guantes para cambiar la historia del partido, Joino y el empate. Joino y la alegría, Joino y el gol de Católica. ¡Gol! ¡Gol de Católica! Daria, de Católica. El centro, arriba, Olarra, lo tuvo para la U. Joino y el patro Masabal, abierto Campos, habilitado. Puede liquidar a Católica, Campitos, Joino para el 3 a 2. Campitos y el centro. Le quedó a Verdugo, 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 arriba, a las nubes. No puede haber sido solamente una trancada que lo hizo en el fútbol. Se viene la U, estamos en directo, el centro, Cauterucci. Le quedó arribar una, Pinilla. Pinilla, la sacaron de la línea. La sacaron de la línea cuando Cauterucci levantaba los brazos. Se queda Pinilla, 44 con 30. El centro, Asbrilla en el área, Asbrilla. ¡Gol! 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 ¡Traúl! Está hecho para las grandes ocasiones. Austino notable. Asbrilla para iluminar la noche. Y para tañir la azul. Chavo que da manaba. Íbamos a entrar en descuentos y Asbrilla y el 3 a 2. Otra la U, otra vez, salva la plata el colombiano. Se viene la contracarga para el equipo de San Carlos que pierde y que va y que perdió. Sí señor, porque terminó el partido. Lo ganó la U, otra vez. Apareció la figura rutinante del colombiano. 3 a 2. Ganó el equipo de Víctor Hugo Castañeda, Católica. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!